Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos viendo un nuevo vídeo del reto de los 7 piperones en los Sims 4. Estamos la mayoría despiertos, la verdad. Dejadme mirar bien. Vale, Alex, la higiene le va a ir. Bueno, tenemos a Marcos y a Pequeño Hugo durmiendo. Entonces, vamos a hacer una cosita. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a abrir un momentito para ver lo que tenemos. Vale, 7 raciones de esto, 8 raciones de esto. Vamos a... Creo que estamos bastante bien en cuanto a este tema. Así que, a ver qué es lo que va a hacer él. Comprobar situación de infante. Vamos a hacer una cosilla. Ya que lo tenemos por aquí, vale, vamos a venir aquí. Esto no. Enseñar a usar el orinal y vamos a enseñarle que tenemos por aquí. Es a Iván. No, venga, así pues vamos a enseñarle Iván a que aprenda a usar el orinal. Vale, si veis que las cositas están un poco cambiadas, vale, es porque estuve haciendo limpieza de contenido personalizado y algunas cosas pues las he borrado. Vale, con lo cual no las tenemos ahora. O sea, no las tengo en el juego. Así que tuve que sustituirlos por otros. Vale, como veis, bueno, me acabo de dar cuenta de que evidentemente lo que teníamos aquí de ordenador y demás pues también se ha esfumado. Vale, así que vamos a colocar una mesita rapidito. No, 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 no. Yo creo que está así normalita. Le vale una sillita. Tampoco vamos a complicarnos. Vamos a colocarle esta, por ejemplo, y vamos a ponerle un ordenador. Ahí está. Vale, ¿por qué el ordenador? Porque se había... Bueno, se lo había comentado y ya lo habíamos empezado a hacer y ya estábamos lo diré. Estábamos ya escribiendo un libro, ¿vale? Es una de las opciones que hemos cogido para que Alex pues pueda ganar dinero desde casa sin ningún tipo de problema. Vale, tiene hambre. Yo creo que eso ya se... No, vale. Si tiene hambre, está durmiendo. Tiene la energía bien ya. Entonces vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a venirnos aquí. A ver, voy a coger a Alex que supongo que le estará... No, al final ha pasado de enseñarlo. O sea, el orinal. Yo no sé qué pasa aquí. A ver. Vamos a abrir esto un segundín. Vamos a dejar, por ejemplo, los tacos aquí fuera. Vale. Y vamos a coger entonces al pequeño Hugo. Vamos a traerle aquí y... Vale. A ver, coger ración. Vale. Pablo ya nos puede leer libros para infante. O ya le podemos leer. No sé exactamente cómo salió esto, pero algo de eso decía. Vale. ¿Qué le pasa a la pequeña Lucía? ¿Por qué se siente enfadada? ¿Por qué quiere postres? Vale. Intentar usar el orinal. Le va a salir mal. Así que Alex, enseñar a usar el orinal, ya que estamos aquí. A ver si con ella sí lo hace. Venga. Vamos a ver. Y cuando terminen, pues ya le hacemos algún dulcillo o algo. Estás enfadado porque tienes hambre, me supongo. Y porque, claro, necesitas que te bañen. Bueno, primero come y cuando termines te bañamos. Vale. Aquí tenemos a Alex enseñándola a ella. Vamos a ver si conseguimos que al menos uno no lo intente. No lo sepa usar ya. Porque es que si no, esto va a ser un caos. Vale. Entonces, bueno, hoy aprovechando de que Alex está bastante bien, vamos a ver si conseguimos enseñarles algunos al orinal, ordenar un poquito todos estos temas de casa y a ver si podemos hacer alguna cosita que nos ayude a ganar algo de dinero. Vale. Vale. No sé si has cogido algo o no. Si lo has cogido, venga, pues nada. Cómelo. Vale. A ver, Trisha. Trisha tiene sueño. Vale. Entonces está jugando a la casa de muñecas. Chica, vamos a ver. Si tienes sueño, deja de hacer esto. Ven aquí y duerme. Vale. Mía yo creo que es la que mejor está. Sí, la que mejor está. A ver. Tú tienes hambre también, así que ven aquí y cógete una ración. Trisha la que vamos a mandar a dormir. Pablo, tienes la energía un poquillo baja también, así que aprovecha. Vente aquí y vamos a mandarte a que te eches una siesta. El pequeño Iván está triste porque no quiere juguetes. Vale. Esto evidentemente no lo pueden usar todavía. Así que, no sé, vamos a mandarle, por ejemplo, ¿dónde tenemos la tableta? Aquí está. Venga, vamos a mandarle a que juega a dibujar con la llama. Vamos a ver si así se le pasa un poquito. Madre mía, al final van a estar todos más enfadados que otra cosa. Tiene hambre. Te acabo de mandar a comer. Supongo que me irás a hacer caso. Vale, sí, comer taco de pescado. Tú estás enfadado por la higiene. Cuando termines de comer, dijimos que te bañábamos. Y tú estás enfadada porque necesitas algo dulce. No sé si al final aprendió a... Vamos a hacer que le pida un baño a Alex. No sé si al final aprendió a utilizar el orinal. Eso me lo he perdido. Bueno, adquirió la habilidad que ya imagino que salgo. Vamos a vaciar esto. Vale. Y vamos a bañarla a ella. Vale, tenemos ellos dos dormidos. A ella la estamos bañando y este pobre está enfadado por el tema de la higiene. Así que vamos a esperar a que terminen de comer. Bien, la tenemos más o menos bien. Voy a aprovechar y la voy a mandar aquí también a que se eche una siesta un ratillo. Vale. Venga, Alex. Estás bañando a Lucía. Que ya vas a acabar de bañarla. Y tú has terminado de comer. Todavía te falta un poquitín. Vale, no. Ya has terminado. Perfecto. Entonces vamos a... Cuidado de infantes. Vamos a bañarlo a él. Perdón. Tengo la garganta hoy. Fatal. Vale. Ya tenemos a una. Vamos a bañar al siguiente. Vamos a ver más o menos cómo tiene la higiene los demás. Vale. Bien. Marcos, tú también la tienes un poquito mal. Que por cierto, ¿dónde estás? Estás aquí. Vale. Pues nada. Él es el siguiente. Él es el siguiente para... Para eso. Tenemos a estar aquí con la tableta. Y ella va ahora a abrazar al peruche. Por favor, qué monos de verdad. Vale. Segundo, bañarse. Después dijimos de bañar aquí a Marcos. Que ya está con el tufillo verde ese. Lo necesita, pero ya. Vale. Vamos a darle a bañar. Y es el siguiente que vamos a bañar. ¿Qué te pasa? Que está todo tirado. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, chico. Pero es lo que le vamos a hacer. Es lo que tiene tener tantos niños en una casa. Que es que no podemos hacer otra cosa. Se sientes incómodo. También es cierto que esto no nos lo dejaba limpiar. Voy a probar. Si quitando la bañera y haciendo que limpie, luego volvemos a poder colocar la bañera. A ver si podemos hacerlo de esa forma. Porque no sé por qué no me dejan nunca limpiarlo. Vale. ¿Cómo vas con él y la higiene? Yo creo que vas bien, ¿eh? Yo creo que ya... Ya lo tienes lavadito. Con mi gusto, ¿eh? Sí. Vale. Perfecto. ¿Y se te ha guardado la interacción? No se te ha guardado la interacción. Más opciones. Cuidado de infantes. Bañar. Venga, vamos a bañarle. Vamos a ir un poquito más rápido. A ver si llega. Ahí está. Vale. Tenemos a este pobre triste porque está cansado. Uy. Pues deja de hacer esto y vente aquí a dormir. Vale. Pablo se nos ha despertado y también tiene la higiene baja. Si te digo yo que esto es... A ver. Vente para acá. A ver. A ti te acabamos de limpiar y todo eso. O sea, puedes venir aquí a hacer prácticamente lo que te dé la gana. No tenemos a alguien por aquí con el que pueda estar. Que esté bien mirada con ella. Ella está bien. Así que... Vamos a hablar de juguetes. No sé por qué salen del baño y van todos con el oso. Vale. A ver, Alex. Nivel 4. Habilidad. Comunicación adquirida de uja. Perfecto. Vamos a hacer que Pablo venga hasta acá. Vale. Y Alex. Te toca bañar a Pablo. Más opciones. Cuidado de infantes. Bañar. Como dice el día de los baños. Básicamente. ¿Qué estás haciendo? No sé. Qué bueno, por favor. Vale. Cuando termines de hacer esto... Bueno, no. Es que voy a intentar hacerlo yo. No sé cómo me va a salir esto a mí. A ver. Voy a echarle una mano. Al menos traerlo para acá. Y ya... Ya veo. A ver. Ya me las apañaré yo. Ahí. Sabéis que yo con esto siempre... Vamos. Lo peor de lo peor. Ahí tengo otro. Y alguien se ha dejado... Me acabo de fijar... Uno de los platos en el suelo, ¿eh? De comida. No sé quién ha sido, pero... Ya le vale. Vamos a poner esto para acá. Y esto para acá. Necesito estar un poco más cerca de esto. Vale. Creo que voy a prepararles algo de dulce. Sobre todo por Lucía. Básicamente. Así, bueno. También tenemos... Algo así como para... De desayuno, digamos, ¿no? Vale. A ver. Me falta uno. Ahí. No puedo. Porque no puedo quitar este plato. A ver. Ahora. Vale. Voy a guardar esto en la nevera. Y nos vamos a poner a preparar comida. Vamos a mandarle... A ver si podemos hacerle. Pastel de hamburguesa. Tarta de chocolate. Vamos a hacer una tarta de chocolate. Vale. Vamos a hacer una tarta de chocolate. Mía se nos ha despertado. Mía. Yo creo que en vez de siesta. Debería haberte puesto a dormir directamente. Porque la verdad. Sigues teniendo todo súper, súper bajito. Vale. Tenemos a Marcos aquí. Que por cierto. Se ve que acaba de hacer pipí el solito. No ha tenido ningún problema. Por lo que... No sé. Pues ahí sentado. Estaba así. Sin problema alguno. La verdad. No tengo ni idea. De que ha hecho. O cómo lo ha hecho. Vale. Voy a mandar de nuevo. A Pablo aquí. A que duerma un pelín más. Es que lo hago. Porque es que... Necesito un poco como de... De calma. Durante un tiempito. Vale. Entonces vamos a mandarle ahí. Hay que no duerma. Y Alex, hijo, reacciona. ¿Qué te pasa? Estás ahí. Vale. Ya has pasado de eso. ¿Ya reaccionas? ¿Te vas a cocinar? ¿O no? No vamos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes náuseas? Ostras. Todo apuntó a una aplastante derrota. Madre mía. Madre mía. Bueno. Es lo que nos faltaba ya. Básicamente. Mira que me va a liar. Mira que me va a liar. Y todo por hacerle el pastelito a... Uy, uy, uy. ¿Cómo tienes el hambre? ¿Cómo tienes el hambre? A ver. Vamos a sacar esto para aquí. Bueno. Tienen comida aquí. Es que yo ya no sé ya ni el estadito que tiene. Bueno. Espérate un momento. Porque es que el plato que estaba aquí en el suelo... Venga, va. Aprovecha y come tú estos tacos de pescado. Ya que estás ahí con hambre. Vale. Vamos a guardar la tarta. Para los próximos que tengan hambre. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Vamos a ver, hija. El hambre. Deja de hablar. Ups. Me da a mí que esto ya no... Oh, sí. Excelente. Vale, vale. No sé por qué me pareció ver como... En moscas o algo así. Vale, a ver, Alex. Vamos a hacer unas cuantas cosas. Contigo porque también tienes un poquito de derecho a estar con tus cosas. Evident... Secretos vampíricos. Vale, pues que la historia no sea sobre vampiros. No. Más opciones. Relacionarse. Chatear con... Johnny Cez. Antonio Ortega. Gloria Vásquez. Vamos a chatear con Johnny Cez un rato. Al menos para que tenga amigos. Yo qué sé. Algo así. Porque es que si no el pobrecillo se nos va a morir de lasco. Con todo esto. Vale. Los tenemos a todos más o menos bien. Viene esta. Vale. Vale. Iván tienes hambre. Pero bueno. Tú tienes hambre también. Trisha va a tener hambre en nada. Así que yo lo que voy a hacer. Creo que voy a despertar a Trisha. Vamos a sacar... Vamos a sacar esto por aquí. Vamos a sacar esto por aquí. Vamos a despertar a Trisha. Vamos a mandarla a que venga aquí y que coja una ración. Vale. Y Pablo también tienes hambre ya. Pero es que también tienes la... Bueno, la energía la tienes un... Vamos a esperar un poquitillo más. Creo yo. Vamos a esperar un poquitillo más. Y ahora vamos a ello. Mía... La higiene. Mía tiene la higiene. Bueno, tenemos hambre aquí un poquillo como que... Vamos a ver. A ver. Hacer pedido. Comprar sobre... Comprar sobre expansión. Comprar medicina. Va a comprar dos por tenerlo comprado. Vale. Entonces vamos a... Evidentemente... Mandarle a que tome. Vale. Gracias por tu pedido. Se me parece perfecto. Como tiene... La diversión le va un poquillo... No. Parece que ahora con Yoli no le sube la diversión. Bueno. También en el tema de la medicina. Vamos a ver si esto se le pasa. Vale. Perfecto. Entonces vamos a coger y vamos a... Más opciones. Cuidado de infantes. Bañar. Hoy es el día de los baños. Hoy es el día de los baños. Vale. Sigo viendo platos por ahí tirados. Así que... Vamos a cogerlos. Vamos a traerlos para acá. Para echarle una mano al pobre. Porque como tenga que hacerlo todo manualmente... O sea, él por su cuenta. Veréis la que vamos a liar. A ver. Ahí. Y nos han dejado otro por aquí. Que me da que ya no vamos a poder... Llenarlo. Porque estos pan todos en fila. A ver. Me preocupo. Tú vas a comer. Tú vas a comer. Y tú que vienes en fila. Vas a por una tablet. Vale. Esto supuestamente la tenía Trisha. Aquí. Vale. Será que ella tiene guardada una de las que hay. Vale. Nosotros tenemos estos dos que nos van a comer. Luego tenemos a esta pobrecita. Que está triste. Porque ha tenido pesadilla. Mi niña. Mi niño pobrecita. Vale. A ver. Alex. Cuando termines. Vamos a... Amistoso. O sea. Amistoso. Vamos a más opciones. A... Cuidado de infantes. No. Es que no quiero cambiarle la tuenda tampoco. A ver. Un momentito. Mi niña. Que me da toda la penita del mundo. Teníamos una opción. Que no sé. No sé dónde está ahora. Aquí os van a amistoso. Aquí calmar. Vale. Vamos a darle por ejemplo a conocer mejor. Para que hablen un poquito. A ver si así la animamos un poco. Y... Y nada. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vale. A ver si la podemos animar un pisquitín. Con la pobrecita. Vamos a ver si la podemos animar un poquito. A ver. Ahí va. Venga. Vamos a ver a Alex. Mira. Uy. Por favor. Es que son tan... Es que me gusta un montón la interacción con ellos. Pues son tan monos. Por favor. Es que son súper coquí. Vale. Ya está bien. Ya se nos ha puesto bien. Entonces. Mira. Ven para aquí. Y cógete una ración. Vamos a mirarlos a todos más o menos por encima. Energía. Uy. Hambre. Tienes hambre ya también. Vale. Patricia ha alcanzado el nivel 3 de comunicación. Tú estás muerto de hambre. Yo a ti te mandé a que cogieras una ración. Es que yo no sé si las cogen, si no las comen. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Me pierdo. A ver. Ven tú también a coger una ración de comida. Sueño. Trilla necesita venir al baño. Vale. Así que vamos a... Uy. Que es eso. Evidentemente. Esto no. Requiere el nivel 2 de la habilidad. Control pipí. Popó. Vamos a darle ayuda con el orinal. A ver si Alex le ayuda. A ver qué nos está llamando ahora. La verdad. Notamos nosotros cómo... Vale. Nada. Parece que ya ha parado. Ay. Nada. Vamos a ver. Ayúdame a la pequeña Trilla. A usar el orinal. Escuchar la pregunta. Dile que sí. Porque como le digas que no. Borecilla. O sea. A ver. Vale. Ya he ido por la comida. Mía supongo que también. O espero que esté comiendo. Vale. Si está comiendo. Mírala. Es que dominio absoluto. Si es que más pilla que vamos. Vale. Habilidad. Control de pipí. Popó. Adquirida. Vale. Bueno. Parece que ahí va más o menos bien. Más o menos bien. Más o menos bien. Vale. Perfecto. Vamos entonces al pobre Alex. También está evidentemente con hambre. Vale. Vamos a mandarle. Bueno. Aparte de ir aquí. En el cubo de basura exterior. Genial. O sea. Yo las cosas aquí nos falta todo. No tenemos cubo de basura. Así que vamos a. Esta quién es. Vampiros. No me lo crean. Pues créetelo. 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 Vale. Vamos a poner un cubo de basura. Ok. Vale. Voy a poner uno fuera. Es que cuesta bastante caro. Entonces bueno. Por ahora vamos a dejarlo tal que normal. Vale. Y vamos a. Es que me da todo el palo. Salir fuera. Con esta mujer. Sinceramente. La verdad. Ya podrías irte a tu casa. ¿Sabes? O sea. Adiós. Bueno. Vamos a. 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 Vamos a ver. Seguimos aquí con Trisha. 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 Lo conseguiremos algún día. ¿Por qué estás triste? Cariño. Vale. De la vejiga y la energía. Bueno. Vamos a dejarlo así. Yo creo que ya sí. Eso se le cambia el pañal y punto. Venga. Échate a dormir. Vale. Listo. Venga. Alex. Usa. Trisha. Ven para acá. Estás triste. ¿Por qué estás triste, cariño? ¿Por qué no te salió bien? Un pobrecito. Pobre dilla. A ver, Alex. ¿Qué vas a hacer? O sea. Me vas a hacer caso. Te acabo de mandar aquí a que uses. ¿Dónde vas? Es muy lógico todo. A ver. Esperad un segundo. Porque los tengo a todos mosqueados. Así como que de repente. ¿Sabéis? Vale. Él me está usando el pañal. Mira. Esto es un caos. Vale. A ver. Alex. Vale. Lo he mandado a esto. Ya mandaré esto a limpiar después. Eso será. Me falta una ducha aquí. Que por cierto. Tendría una ducha ahí. Así que ahora después la coloco. Vale. Vamos a ver. Trisha. Calma. Hija. O sea. No te preocupes por eso. Vale. Así que. Vente para acá. Vente a dormir. A ti. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Pues nada. Vamos a darle a abrir. Y vamos a sacarles la pasta. Vamos a mandarle a él a que coja una ración. Lo tuyo sueño. Y que necesitamos cambiarte evidentemente. Porque has usado. ¿Dónde estás? Aquí. Has usado la orina del pañal supuestamente. Así que. O no. A lo mejor ni le falta. Sí. Aquí. Cambia el pañal. Vamos a ver. Mía. Vamos a dormir. Chiqui. Venga. Duerme. Tú tienes hambre también. Madre mía. Es que el hambre les baja como que en dos segundos. ¿No? Es todo muy así. De verdad. A ver. Ven a comer cuando puedas. Vale. A ti te van a cambiar el pañal. Cuando terminen de cambiarte el pañal. Evidentemente. Te me vuelves a dormir. ¿Vale? ¿Dónde está Lucía? Lucía. Cariño. A ver. Más opciones. Cuidado de infantes. Cambiar pañal. Venga. Esto es un caos. Digo yo que pasa un rato y aquí se lía la de Dios. Básicamente. Vale. Listo. Entonces Lucía. Tú ya te puedes ir a dormir también. Vale. Ven aquí. Duerme. Pablo ya lo hemos acostado. ¿Quién narices me está llamando ahora? A ver. Vamos a ver. Pausa. Esto es que yo no puedo así. Vamos a ver. Lucía. La acabamos de mandar a dormir. Vale. A ti te vamos. Bueno. Se te va a ir el tema higiene y todo ese rollo. Así que. Iván. Contigo lo tenemos un poquito complicado. Así que vamos a mandarte a dormir. ¿Vale? Que es lo que parece que más te tira. Te acabamos de mandar a dormir también. Tris. Ya la hemos mandado. O sea. Está triste. ¿Vale? O sea. No pasa nada con esto. Chiqui. De verdad. Dormir. Me ha pasado olímpicamente de mí. Yo no sé por qué. Vente a dormir. Tú te manda a dormir también. Y Marcos está comiendo. Vale. Bien. Voy a mandar a Alex. A que coja una ración. Eso que tenemos acá se ha hecho un desastre. Pero mira. Límpialo después. En serio. Límpialo después. Vale. 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 A ti. A ti te pasa de todo. Básicamente. Tú tienes de todo. Pero bueno. Alex. Está como que no. Ni reacciona. Madre mía. Es que tenemos que grabarlo todo ya. Todo pero ya. 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 Vale. Vamos a mandarle aquí a que duerma. Más de uno se nos va a despertar. Pero bueno. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Chicos. Creo que voy a dejar este capítulo aquí. Vale. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Dadle like. Compartidlo. Recuerda que en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.